A UPN, vamos a UPN que enfrentó a Honduras Progreso, empate 2 a 2 y lo revisamos acá en la ciudad de Danlí, la cancha... Muy buen partido. Sí, partido de ida y vuelta. Este es el penal. Muy cerca, Zahid Martínez sanciona el penal. Y llegaba Rembrandt Flores. Exacto. Está jugando a un buen nivel Rembrandt Flores. Sí. Ha levantado su nivel. Poderándose muy bien de la media cancha y levantando su rendimiento con el equipo universitario. Una buena cancha siempre, Danlí. Para ampliar la ventaja, la UPN, pero otra vez Rembrandt Flores. Bien Salazar, logra tapar y aquí los ataques del Honduras Progreso. No estuvo Zacasa y no estuvo Julián Martínez. Sí. Hubo ausencias y entonces John Jairo... Eso en Honduras Progreso, la ausencia de Zacasa. Sí, también la de Baptiste en la UPN. También, es un volante que... Se lesionó, sí, se lesionó con la selección. Por eso tampoco está en la convocatoria de la selección. Y tiene otra en Lobos. Otra jugada donde la UPN pudo haber marcado un segundo gol. En ese momento estaba ganando por la mínima. Estos eran buenos momentos de Lobos. Centro pasado y no llegaba nadie a cerrar la jugada. Pero quien anda muy bien en este Honduras por eso es Andino Portillo. Sí, la verdad que anda recordándonos su mejor nivel cuando estuvo con Victoria y con Motagua. Ahí está el gol del empate. Llegaba puntual. Solito, ¿no? Porque había un defensor cubriendo el palo. Sí. Sí, estaba Eduard Reyes cubriendo. Y hacía dos defensores. Aquí hay una falla en la parte defensiva. Qué clase la de Rembrandt Flores otra vez. Mereció marcar al menos dos goles Rembrandt en el partido. Y en esta acción se salvaba el Honduras del progreso. Sí. El Goyo Salazar llegaba con... Chocan las piernas de Salazar y de J.R. Mejía. Aquí tienen otra oportunidad, por cierto, en el Honduras progreso también notable lo que hizo Selvin Guevara. El pibe Guevara viene también haciendo un buen desempeño con el Honduras progreso. Guevara y Dixon Ramírez fueron los extremos. Y Dixon Ramírez fueron los extremos. Y Eric Andino el centro delantero. Parecía que la UPN se quedaba con la victoria porque encontraba el 2 a 1 en una buena jugada. César Guillén. Centro al área y el acomodo para que Guillén definiera con brillantez. Era el 2 a 1. La UPN pudo encontrar un tercer gol, pero no se le dio. Y eso al final le terminó pasando factura. Muy intenso lo que hace siempre Raúl Cáceres. Va dando el partido 2 a 1, va a buscar hacer el tercero. En espacios. Y aquí una gran salvada. Otra vez el pollo apareciendo. Ahí está Ramírez. Y este es el gol de... El gol del pibe Guevara. Guevara. Llega bien a una acción de rebote. Ya estaba mercado en el equipo de Honduras del Progreso. Ya que queda de rebote la pelota. Y ahí aparece el pibe Guevara. Para salvar un punto que es valioso para Honduras Progreso en el tema de la permanencia. Ahí va. Porque visita. Debe visitar a Platense cuando se reanude el torneo. Y está peleando en las dos tablas. Claro. Hay equipos... El torneo está muy interesante. Porque hay dos tablas ahí. Sí. Pero... Yo lo miro entre los seis. ¿A quién? A Lobos.